Esperá que acá de pecho la juega atrás el arquero, penal, 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 blooper, blooper, un blooper, un blooper, una cosa insólita lo de Cayetano, pero estaba visto mientras Baiga hablaba y la pelota venía en el aire, González salió prácticamente hasta la raga del área mayor, Cayetano con el pecho quiso jugar para el arquero, quedó corta la pelota por un instante, pensé que Cayetano de cabeza se la iba a jugar al arquero y podía ser mucho mayor el papelón, jugó con el pecho la pelota atrás, quedó mitad de camino, la pelota quedó corta, entró Giovanni González, se adelantó y González, el arquero de Sudamérica lo bajó Hay penal para Peñarol en primera instancia, Toto, ¿qué viste? Clarísimo penal, perfectamente cobrado por el árbitro, el toque fue muy corto de parte del lateral izquierdo del conjunto de Sudamérica, Cayetano y se la llevó, Giovanni González lo tuvo que bajar el arquero porque era gol de lo contrario, no miran, no tienen la menor idea, tienen la pelota para el arco y no miran, no saben, no tienen misión periférica no saben que viene atrás, que viene acostado, nada, nada, un disparate lo que hizo el marcador de punta de Sudamérica Bueno, le va a pegar Cepelini, Claudio Un mamarracho lo que hicieron en el fondo de Sudamérica, bien sancionado el penal por parte del árbitro Burgos, realmente increíble, de Babi Fútbol 36 minutos y medio, Pablo Cepelini que ha sido el hombre encargado de ejecutar los últimos disparos desde el punto del penal para Peñarol tiene la chance de ponerlo a la urinero a ganar en Jardines del Hipódromo ha tenido tres claras pero no ha podido convertir, viene Pablo Cepelini ¡Gol! ¡Gol! Peñarol, Cepelini, Pablo Cepelini, el dueño de la 8, el estratega de Peñarol el hombre de la pelota quieta, el hombre que cada día juega más fue muy seguro, muy tranquilo para poner la pelota en el arco González a la derecha, la pelota entró por el medio y Peñarol de manera justa gana 1 a 0 con gol de Cepelini de penal a los 37 Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9 Merecía pegar el estar en ventaja lo logra de penal por un horror del lateral izquierdo de Sudamérica y de esa forma va a jugar mucho más tranquilo el resto del partido La verdad es que Peñarol se pone en ventaja y logra merecidamente un penal de Agustín Cayetano con una complicidad con el golero realmente increíble en una jugada de Babi Fútbol poco le importó a Cepelini que con mucha decisión fue remató al medio el guardameta fue hacia la derecha la pelota entró bien por el medio Peñarol saca un gol de ventaja y está bien, era más Peñarol en el partido Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sanzó y los comentarios de Jorge da Silveira y Claudio Veiga Lo que se puede decir es que agachó la cabeza el jugador de Sudamérica, ¿no? Sí Y que Rodríguez levanta la pierna más de la cuenta, ¿no? Pero impacta Levanta la pierna y impacta, ¿no? Impacta Yo quiero decir algo Cuando se da la jugada que se hace referencia Le digo a un colega que está conmigo Penal La jugada prosiguió Ahora están chiqueando la misma jugada Para mí es penal de Paco Rodríguez Veremos qué dice el árbitro Yo pensé lo mismo cuando vi la jugada Ahora repetía la repetición de este penal también Esto convengamos que es porque el partido tiene VAR, ¿no? Si no, nada hubiese pasado Y hubiese seguido tan campante todo Llevaba cinco minutos ya, ¿no? Sí, cinco Tranquilamente Cinco minutitos Y Burgos la sigue viendo, ¿eh? No está convencido el árbitro, por supuesto ¿Eh? A ver Ahora sí se arrima Basta El sector de la cancha Y tarjeta amarilla Para Paco Rodríguez Y cobra penal Y cobra penal Y lo va a amonestar a Paco Rodríguez Señoras y señores Peñarol reclama Amonestado Paco Rodríguez Hay penal para la institución atlética Sudamérica En 27 minutos del segundo tiempo Cuña y Tejera lo llamaron a Burgos Le dijeron Mirá que hay que chequear algo A la salida del córner Sudamérica tiene la chance de la igualdad, Jorge Estás escuchando Fútbol por Galaxia En la 105.9 Con el relato de Marcelo Chilo Sansoi Los comentarios de Jorge Da Silveira y Claudio Veiga Bueno, va a pegarle a la pelota Andrade El número 23 Será el encargado Sigue Peñarol reclamándole al árbitro del partido El mono Pereira Gargano Encabeza en la fila Y además reportó Cuando pita el penal Burdes Che Pelini ya se señala a cámara Como diciendo Ya está Ya está Lo que faltaba No Una señala que el árbitro No apreció Si no era pasuelo de molestación Está bien Pero Peñarol quiso bar Sudamérica quiso bar Cuando hay bar Hay bar Cuando no hay bar No hay bar Entonces Después que las cosas suceden El lío está Cuando Los que se quejan de una jugada Que Si hubiera habido bar Los hubiera favorecido Son aquellos que lo quieren el bar ¿No? Claro Peñarol fue el primero Que además quería el bar ¿Eh? ¿Se acuerdan? Fue el abanderado de esto del bar Claro que lo acuerdo Entonces bueno Cuando es en contra Es en contra Viejo ¿Qué vas a hacer? Va a pegarle a Andrade 28 minutos del segundo tiempo Puede empatar Sudamérica Agazapado Thompson Llegará el zurdo argentino Número 23 Ahí está Andrade Algo le dicen Por parte de Gargano Que lo conversa desde atrás Mouche quiere frenarlo Al capitán Viene Andrade Llegó ¡Tiroooool! ¡Gol! ¡Gol! De Sudamérica Tomás Andrade De zurdo Abajo A la ratonera Al caño izquierdo De Dawson Que se estiró Pero que no llegó Lo empata La Iaza Andrade Que había sido El mejor De los naranjitas Igual Al partido También de penal Está 1-1 Otro golazo De fútbol Por galaxia En la 105.9 Allí El remate Efectuado Suave Pero Bien Esquinado Abajo A la parte Interna De la red Se tiró Para ese lado Dawson Pero no pudo Alcanzarla Sudamérica Empata Había buscado Permanentemente Por el sector Derecho La posibilidad De llegarle A Peñarol Decíamos Que era casi Obsesiva La búsqueda Bueno Por ese lado Llegó La posibilidad Del penalti Bien Bien Rebatado Por parte Del argentino Andrade Abajo Contra El palo Izquierdo Fue bien Dawson En esta oportunidad Pero decíamos Que Sudamérica Hacía rato Coqueteaba Con el gol Lo empata Y créame Que para mí El resultado A esta altura Del partido Es justo Porque Sudamérica Ha jugado mejor En el segundo tiempo Que Peñarol Esto dice Fútbol Por galaxia En la 105.9 Con el relato De Marcelo Chilo Sanzó En una presentación De Antil Antil Avanzamos Juntos